Muy buen día a todas las personas que nos ven el día de hoy y pues haciendo este llamado especial a las personas que tienen el tipo de sangre o negativo que reciben acá en la ciudad capital, que nos puedan ayudar a salvar la vida de esta menor. Es una bebita de dos meses de edad que está hospitalizada en nuestra unidad de cuidados intensivos. Ella procede de Upacenti, su familia pues realmente es de muy escasos recursos económicos y por eso estamos pidiendo pues este apoyo de la población en general. Son más de cinco unidades de sangre las que estamos requiriendo para poder realizar una cirugía de corazón abierto que se realiza en el hospital y pues que lastimosamente en este momento Cruz Roja no nos ha podido brindar el apoyo ya que sus reservas están prácticamente desabastecidas, ¿verdad? Sabemos que el tipo de sangre o negativo es una sangre que es muy escasa y pues en este momento estamos haciendo ese llamado para que si usted tiene este tipo de sangre o conoce a alguien que lo tiene puedan acudir a las instalaciones de Cruz Roja hondureña que están en el Boulevard Suyapa, en Plaza Las Américas, en el cuarto piso para que puedan llegar y hacer la donación de sangre, ¿verdad? Tipo es O negativo y una vez que está ahí solamente indicar que están donando para la paciente del Hospital María e inmediatamente nuestros amigos de Cruz Roja hacen toda la gestión para el traslado de esta unidad de sangre. ¿Hay algún número o algún contacto donde las personas que nos están viendo en ese momento se puedan contactar directamente con el Hospital María y hacer esta donación? Y aún así si no pueden hacer una donación de sangre, ¿lo pueden hacer económicamente? Así es, siempre pues la fundación se mantiene haciendo todas las actividades para poder hacer gestiones de recaudación de fondos para poder seguir brindando atención y poder brindarles esta cirugía sin costo a las personas que están siendo atendidas en el hospital, así que para cualquier tipo de apoyo o de ayuda que usted quiera brindar puede llamar al 2236-0900, que es el número del Hospital María, les repito, 2236-0900 y usted pues podrá sumarse a la labor que hacemos para salvar la vida de muchos niños. Y es que sabemos que en este momento pues sería la menor de dos meses, usted nos mencionaba que estaría solicitando estas pintas de sangre, pero si aquella persona también que quisiera hacer una donación de sangre ¿lo podría hacer para cualquier operación en el futuro en el Hospital María? Así es, nosotros trabajamos de la mano con Cruz Roja Hondureña, entonces si en algún momento usted quiere donar y quiere apoyar a alguno de nuestros pacientes, no importa el tipo de sangre, es muy importante que todos podamos incluir en nuestros calendarios y en nuestras actividades, donar una o dos veces al año para poder mantener abastecidos los bancos de sangre, ya que esto salva no solamente la vida de nuestros pacientitos sino la vida de muchos pacientes que se encuentran en las emergencias, subhospitalizados en las diferentes instituciones públicas del hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!